Si quieres eliminar un cupón de descuento, es algo muy sencillo de hacer. Dirígete a la sección de cupones. Selecciona el cupón que deseas eliminar y da clic en el icono bote de basura. Te pedirá confirmar la acción. Simplemente da clic en el botón sí y el cupón quedará eliminado.